Buenos días, mirad cómo estoy, de negro total, al entierro de la sardina. Como en los carnavales ha llovido tantísimo, no se pudo hacer. Entonces se hizo una consulta popular y dijo todo el pueblo que se dejaba para el siguiente fin de semana, en cuanto hiciera buen tiempo, así que ya estuvo en tiempo. Ayer fue el desfile de carnavales, ayer fue todo de maravilla, hubo atucada, hubo de todo, mucha gente, mucha animación. Bueno, una pena porque solo había un bar, pero de lo mismo, mucha gente que salió, estuvimos ahí. Y ahora hoy, ya estoy preparada, ya están asando, ya tienen hecho fuego en la plaza. Mira aquí con el gato, como una bruja, ven mis, es que esto es para hacer una foto con el gato, digo parezco la bruja aquí, de negro y el gato, hasta el gato negro. Bueno, que vamos a, os voy a mostrar todo lo que vamos a hacer, todo el recorrido y todo. Y toda la gente que estamos disfrutando, aquí estilamos vestirnos de negro, para vestirlo de la sardina. Yo llevo yendo toda la vida, me acuerdo que ya empecé a ir, estando embarazada, que ya vestía a los niños de negro y yo también. Todos al entierro de la sardina. Así que voy para allá y os voy a enseñar, vamos. Bueno, pues aquí tenemos el montón de sardinas que tenemos, para toda la gente que somos del pueblo, mira todo el montón de sardinas. Vestidas de negro no os creáis que vemos tantas, porque las mujeres han cogido miedo a vestirse de negro fuera del carnaval, pero sardinas hay toda la que nos dé la gana, sardinas frescas que se han traído esta mañana. Y aquí están los operarios del ayuntamiento, mirad cómo tienen para hacer un vidón cortado por la mitad y ahí van, están en la brasa, mirad, y ahí es donde se van a asar las sardinas. Les estoy enseñando antes los preparativos de las sardinas. Mira qué buena parrilla hay. Esto lo habéis hecho este año, ¿no? Esto lo habéis hecho este año. El año pasado se hizo también ahí, no me acuerdo yo. Yo sí me acuerdo de que he comido las sardinas, estaba muera. Ah, no, si el año pasado no vine, el año pasado no vine. ¿Qué? ¿Ah, lo hizo Carlos? Este lo hizo este chaval. El año pasado es que no vine, que cayó una tormenta grandísima. Sí, fue por ese motivo por el que no vine, por eso no las he visto. Y el año anterior sí vine, pero las estuve comiendo. Ya se va acercando la gente, después enseñaré cuándo esté toda la gente. Bueno, ya se va acercando gente, va viniendo más gente, un pueblo que somos tan poquina gente. Aquí siempre nos gusta sentarnos en los pollos estos que hay. Este que está hablando es muy vecino, Marín. Huele que alimenta. Pero, dágale moveros. Moveros a la sardina que vamos a... ¿Por todo el pueblo? Sí, por todo el pueblo. Vaya viudo que nos ha dejado. Este es el viudo, el boquerón este. Ay, qué pena, dágale. Solo dos viudas en la sardina. ¿Qué quiere? ¿Se quema? Dos viudas, aquí estamos las dos viudas que tiene la sardina. Era muy formada, de verdad. Era muy formada, de verdad. ¿Qué quiere la querida? Sí, para que veáis la novia. Oye, yo la novia, yo la querida novia. Bueno, pues yo la querida. Ah, bueno, menos mal. Mira, nos llevamos bien. Nos llevamos bien bajo. Menos mal. Ay, qué pena. ¿Qué está aquí diciendo? ¿Qué está aquí diciendo? ¡Ah! ¿Qué está aquí diciendo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? No es que te has desheredado, nada, de nada. ¿Cómo vas a desheredarte? Ahora veis que estamos unidas las dos. La vida como es, así, tan extraña, nunca se sabe quién te hereda y quién te deshereda. Bueno, nosotros vamos a ir al notario que puede enterrar a este. Porque esto no puede ser. Aquí hay que ir. Tenemos que aclarar estas cosas. Estamos ahora vamos a ir al notario. Vamos a ir al notario a ver si nos ha dejado buena herencia, porque esto no puede ser. Vienes tenía. Posibles tenía. Muchas posesiones había. A mí nunca me quería dejar tocar ni un duro. Esto es un racano. A lo mejor a ti que eras la querida te daba algo. Ah, no sé. Era muy... Pues como todos los machos, egoístas. O sea, egoístas. Son seres egoístas. Tenemos que mirar a ver lo que nos ha dejado, pues esto no puede ser. Ay, qué pena, pena. Ahora vamos al bar. Hombre, es con lo bebedor que era este que le gustaba tanto beber. Habrá que ir allí. También nosotras. Sí, porque se aproveche. Que ya se lo bebió todo junto. Que ya se lo bebió todo junto. Ahora quedamos nosotros aquí a disfrutarlo. ¿Eh? Sí que se ha portado muy mal. Es que te lloras, querida. ¿Cómo quieres que llores? Es que se ha portado muy mal. Esperando y tal, pero... Aquí estoy grabando. Mirad cómo van bandejas, 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 bandejas. De sardinas. Está buenísima la sardina. Sangría. Sangría. Mira, que está riquísima la sardina. Mi prima, aquí tenéis. Buenísima. Mi prima viernes. Nerea. ¿Qué se está metiendo en el baño? Mira, está mi prima sala. Bueno, que estamos aquí toda la gente, que estamos. Los que somos, somos pocos. Aquí otra mesa. Mi tía, no sé si os acordáis que hice un vídeo a mi tía, que se ha venido a la residencia allá. Esos somos los que estamos. Mi prima, aquí está una vecina que era amiga de mi madre, tita se llama. Y viernes que nació, todos los años la felicitaba a mi madre, el día de su cumpleaños y yo este año me fui a cumpleaños de viernes, ya no está mi madre. Es verdad. El caso que aquí estamos. Y aquí mi primo, si es que somos un pueblo, desde que estoy en esta familia, lo que decimos con los niñinos. Mi vecina, mi sobrina. Ahí está mi cuñal, los trabajadores del ayuntamiento. Y poca gente, la gente que vemos, ya veis. Repartiendo vino. La alcaldesa, como siempre, repartiendo vino, se alina trabajando. Bueno, ya la conocéis vosotros, como es, que ya está al tanto de todo. Si queréis, me he echado un día grande. No, con el chico nos... ¿Qué va a sobrar vino? Va a sobrar vino. Los jóvenes que tenemos, tenemos pocos jóvenes en el pueblo, pero bueno, algunos. Y ahí está el rinconcito que está en el bar y el rinconcito que está en la iglesia. A mí es un rato que yo no he grabado porque estaba comiendo también, ¿eh? Por lo menos para mí. Mi marido. Este es el pan. Las sardinas no, pero... El pan, lo chiquitín es lo que le pasa. Ahí se está quemando ya la sardina. Se está quemando la sardina. Ay, se está quemando la sardina. Voy a grabar la sardina. Ya terminó. Aquí está la sardina. Pobrecita. Aquí está la querida de la sardina. La viuda soy yo, ¿verdad? Los niños me están diciendo que la viuda soy yo. Aquí estamos. Aquí está. ¡Ay, qué pena! 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 No necesita a nadie. No necesita a nadie. ¡Pobrecita la sardinita! Nosotros busquemos la sardina y vamos a comer. Mirad cómo estamos. ¿Cómo está el fuego? ¿Cómo está todo? Ahora se ha citado bastante gente. Hoy os estoy transmitiendo un vídeo de cómo es las cosas aquí en nuestro pueblo. En el que todas las sardinas ya veis, yo he hecho de la mujer y la querida, la vecina. Estoy llorando, bueno, estoy haciendo el teatrismo, hay que hacerlo. Otros años vamos a ir de ocho minutos, este año solo el tiempo está un poco. Bueno, en el caso de que me despido, pasa algo que tiene que cuidarse. La bici para Malta, que allí solo quedaba yo. Me fui donde Judit, Judit para morirse. Vení con la bici, vete. Llamé al 112. Gracias.